Cuando llego a la iglesia Llevo a adorarte Llevo con el corazón Para adorarte Recibo la paz Tú me das felicidad Tú me das amor Gracias Señor Los problemas se van y se van La tristeza se va y se va Gracias Jesús Gracias mi Dios Te exalto a ti Te adoro a ti Tú me diste una nueva vida Cuando te conocí Llevo con el corazón Cuando llego a la iglesia Llevo a adorarte Llevo con el corazón Para adorarte Recibo la paz Tú me das felicidad Tú me das felicidad Gracias Jesús Gracias mi Dios Te exalto a ti Te exalto a ti Te adoro a ti Tú me diste una nueva vida Cuando te conocí Tú me diste una nueva vida 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 Tú me diste una nueva vida